Moradores de la urbanización El Bosque hicieron una denuncia pública. En vano esperaron por largas horas para ser atendidos en el Centro de Salud Materno Infantil El Bosque. Los pacientes señalan que llegaron a tempranas horas y personal del establecimiento de salud les informaron que no iba a haber atención. Desde las 8 de la mañana y ha estado cerrada las rejas. Les he pedido por favor que me atiendan porque es una emergencia, estoy con un dolor fuertísimo. Ahorita me han dicho que nos van a atender mañana porque hoy día está cerrado. No entiendo el motivo, pedí por favor hablar con la directora de esta posta y me dijeron que no, que la directora de posta justo hoy día es su día libre. Siempre sucede eso, eso no es normal. No es la primera vez, siempre sucede. El retraso generó malestar. Algunos pacientes detallaron que por varios días esperaron para ser evaluados por un profesional y que este tipo de situaciones es frecuente. Intentamos tomar la versión de la directora de dicho establecimiento, pero nos informaron que estaba en su día libre. No lo han comunicado nada del doctor. O sea, el doctor que lo está reemplazando a la directora, que la directora más en casa. El doctor es un médico de turno. La directora no tiene que ver nada con el doctor, solamente es un médico. O sea, la directora no ha venido esta día. Eso no me parece justo, que nos hagan venir por las puras formar nuestra cola y a las finales que nos manden a nuestra casa. Si no han sido con muchas mamis, que ahí las tengo de testigas, que ahorita ya las han mandado a su casa. Pero ojo que si no tenía CIS me podía ir a mi casa porque no estaban atendiendo para planificación familiar sin CIS. Piden cosas que ya no es necesario utilizarla. Mi hija le ha dado a luz recién ayer en la mañana y ahorita me están pidiendo el papel, las bolsas. Y eso no es justo también. Como se sabe, los establecimientos de salud ya están habilitados para la atención de pacientes con otras enfermedades ajenas al coronavirus. Por lo que esperamos que se cumplan con estas atenciones diarias.